¡Hola! ¿Qué hay ahí? Bueno, vamos a ir con este tema que es de los más fáciles que yo conozco para tocar en guitarra siempre que he tenido alumnos y han sido unos cuantos es de las primeras canciones que aprendemos a tocar porque de verdad que se coge casi al vuelo Así que nada, os animo a que veáis lo de siempre en la demo y luego ya vemos la clase de la mano derecha, la izquierda y por lo poco que sepa enseñar, os lo intentaré transmitir ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Veis? Que sería un poquito más aguda Y quizás para mujeres os vendría bien Bueno, dicho esto Los acordes son muy básicos y estarían vistos Yo os voy a dar algún truquito para que suene Pues como yo la tocaba antes Por si lo queréis Bueno, en la intro podemos hacer así Sol, re, 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 re El ritmo lo vemos después Podemos meter acordes puros O podemos hacer un pequeño arpegio que sería Que le queda aparente Se parece algo al de Guns N' Roses, ¿verdad? ¿Cómo sería? Sería meter el acorde de Sol Pero pulsando el Re Que realmente pertenece al acorde de Sol Lo que pasa es que lo remarcamos, ¿vale? Entonces pulsaríamos estas dos cuerdas de aquí abajo, ¿verdad? Y haríamos así Pegamos un acorde natural Y desde abajo hasta arriba Volvemos a pegar el acorde natural en Re Y aquí lo que hacemos Fijaros que este juego es Pego el acorde en Re Pulso la primera cuerda Vuelvo a pulsar la primera Pero levantando este dedo Bajo Y levanto todos los dedos Y hago Pulso la segunda ¿Vale? Y ahí os volveréis Ese sería el juego de... Y en el Do Tanto en el Do como en el La menor Jugamos con levantar la segunda cuerda Y pisar el Do ¿Veis? Pulso una vez ¿Vale? Y metemos... Jugamos con el Sol todo el rato en los dos ¿Vale? Que sería el dedo pequeñito Ponerlo en el tercer traste de la primera cuerda Entonces... ¿Cómo nos quedaría todo junto? Y si hacemos en La menor ¿Vale? Eso para la intro Nos vale para la intro Y para los cambios de frase Y volveríamos Y por otro último Si queréis Yo os doy un pequeño... Otro pequeño riff Para los cambios de frase y frase Si queréis Un poquito más avanzado Sería hacerla así ¿Vale? Que sería hacerla... ¿Cómo sería esto? Cogemos estas dos de aquí del La menor Nos quedamos con estas dos de aquí Las corremos dos trastes Que serían del Si menor Realmente Paso de La menor A Sin menor A doble cuerda Y aquí lo podéis hacer Pero... ¿Vale? Este sería un poco más complicado Que sería pasar de Do a Re Y volver al Sol Pero bueno Yo creo que con los acordes puros Puede sonar muy, muy, muy bien Esta canción Que me gusta de Chá Venga Vamos a ver el ritmo de la mano derecha Que es de lo más fácil que hay Bueno, esta es una de las canciones Más fáciles de tocar en guitarra Yo creo Y eso es porque el ritmo De la mano derecha Es muy sencillo Además de que los acordes Son pocos y bastante fáciles ¿Verdad? Si estamos en Sol No hay ni siquiera cejillas Entonces Vamos a ver el ritmo El ritmo puro Con ese que podríamos tocar Toda la canción Que os digo yo siempre Este es el boom, boom Con este No nos salimos Y suena todo ¿Verdad? Sería lo siguiente Sería hacerle así Tenéis las flechas puestas ahí Realmente sería repetir Estas cuatro movimientos Una y otra y otra y otra vez Sería siempre igual ¿Vale? Pero metérmoslo en la cabeza Sería un Pa 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 Que me voy Pum Que me voy Pum Que me voy Ya sabéis que es bueno Yo que sé Yo lo repito siempre Y a veces Algunos me entienden Otros me dicen Que no me entienden nada Pero como hay gente Que sí lo entiende Yo lo remarco Es que es muy bueno Meternos el sonido Que queremos darle Con esta mano Meternoslo en la cabeza Nosotros queremos hacer esto Pan Pan Pa Pa Pan Pan Pa Pa Pan Pan Pa Pa Pan Pan Pa Pan Pan Pa Pan 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 ¿Vale? Bueno Pues así Una y otra vez Y otra vez Si queréis incluso más sencillo, cuando estéis cantando, podéis hacer Podéis incluso saltaros el pa-pa Podéis hacerlo solo hacia abajo Vale Ya habéis visto que se le puede hacer una canción muy propia para hacer con arpegios Pues ahí, los arpegios, yo nunca os doy una regla de lo que hay que hacer Porque mientras pongáis el acorde y jugáis con el pa-pa-pa-pa Yo os digo siempre con los arpegios, jugar, inventar Y de verdad ya veréis que como casi todo os va a sonar bien arpegiando en las canciones que le van Así que nada, espero que este tutorial os haya echado una manilla ¡Hasta el próximo!